El club del trueque fue una idea que estuvimos conformando a través del ir andando un poco a poco. Cuando vos vas viendo la realidad de una situación, buscas dar algún tipo de colaboración a lo que va pasando a tu alrededor. Notamos que la gente, qué sé yo, busca salidas de las cosas que va necesitando. Recorriendo, andando con un grupo de gente trabajando, nos dimos cuenta que entre las necesidades de la gente se buscan distintos tipos de cosas. Desde un zapato hasta, decir, una licuadora, por ejemplo. Entonces se nos ocurrió armar un tipo de trueque donde vos puedas cambiar lo que necesitas. Y dijimos, ¿qué nombre ponerle? Y la idea del club fue porque la palabra club da esa idea de pertenencia. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerle el club del trueque. Lo iniciamos el domingo pasado. Se realizó este domingo pasado. Este domingo que pasó. Desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vimos que hay gente con variedad de cosas para llevar. Por ejemplo, fue una mamá con una cuna. Se le iba a preguntar, ¿qué productos se vieron expuestos? ¿Qué hubo para intercambiar? ¿Qué rubros? Una señora tenía todo lo del bebé, que había comenzado a crecer, una criatura de más o menos unos 3 añitos. Entonces a la mamá se le ocurrió llevar la ropa de los primeros meses de vida de su bebé, un cochecito, una cuna. Que estaba justo otra mamá con un bebé en brazos y no recuerdo qué tenía ella, lo cambió por la cuna que después nos mandó la foto. Bueno, había una mamá que tenía todo lo del bebé desde que nació hasta ahora, que ya se debe estar por empezar salita de 3. Otra señora tenía electrodomésticos. Entonces, electrodomésticos también. Una señora tenía un lavarropa automático chiquito, con muchos zapatos. Se nota que de la familia, era una variedad de zapatos, tenía unos zapatos para festas espectaculares, ¿viste? Y muy modernos, muy lindos. Y me llamó la atención porque trajo una ropa automático chico. Otra señora que tenía un tema de que había cerrado un negocio, no sé, llevó una fritadora eléctrica, esas grandes, que yo miré y dije, primero, ¿qué es esto? Le digo, ah, esto, me dice, bueno, mirá, esto es para freír papas fritas, empanadas. Entonces, sí, el club del trueque es para intercambiar de todo, hasta electrodomésticos, ropas, zapatos, y qué más, comida, por ejemplo. Estaría bueno también si hay una señora esa por llevar, por ejemplo, pastas. Otra habló de un señor, dijo que iba a llevar un equipo de pernil. La gente se va anotando. O sea, si yo, por ejemplo, quiero llevar, no sé, cítricos, unas bolsas de cítricos, otro de cambio con verduras, frutas y verduras, con otra persona. Perfecto, porque, entonces, bueno, hay una persona que a mí me encantó, en lo particular, tenían estas damas juanas. Bueno, las pintas tan modernas como esas cosas caras que vos ves en el centro, yo no sé cómo se llaman, que vienen a ser para poner plantas, lámparas, bueno, unas damas juanas impresionantes. Que eso sí recuerdo porque eran espectaculares, todo tipo de frascos, botellones, totalmente modernos. Y estuve haciendo negocios con otros que tenían artículos de medias, en fardo y ese tipo de cosas. Bueno, entonces hicieron intercambios. Así que, bueno, ya te digo, lo que se te ocurra que puede llevar una persona es totalmente libre. Ropa de fiesta. Por ejemplo, yo si tengo un zapato que ya no uso más, ¿puedo llevarlo? Lo llevas tranquilamente. A mí me llamó mucho la atención, me quedó en la cabeza los frascos de esta mujer, me quedó en la cabeza la freudora eléctrica grandota porque no, eran cosas que no esperaba que la gente lleve. Pero la gente te lleva de todo, hay gente que te lleva hilo, aguja. Una mujer tenía, ¿cómo se llama? Cosas antiguas, viene a ser. Tenía guardado en el coche que fueron sacando. Estos tipos, me estoy queriendo acordar el nombre. Bueno, tenía tipo una espada, un sable de no sé qué año, unas cosas así justas. Como cosas para coleccionar también, por ahí quizás haya alguien que dice, quiero coleccionar, colecciono estas cosas, va, justo se encuentra con algo. Todo lo que se te ocurra, por eso vemos que la gente es muy variante en cuanto a gustos y cosas para llevar. Bueno, Lila, te pregunto entonces, este club, este encuentro, ¿se va a seguir organizando a partir de ahora? Vamos a seguir organizándolo, el próximo va a ser el día 15, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que nos parece un buen horario en el que la gente se levanta, se acomoda. Es durante todo el día entonces. Es durante todo el día. ¿A cada 15 días? Cada 15 días. Cada 15 días. ¿Durante las? Durante. ¿Ocho, nueve de la mañana? Desde las 10 de la mañana hasta las 6 más o menos, que vos ves que ya se va a poner lo oscuro, que la gente ya tiene otras actividades, que irse a la casa, descansar. ¿Y lugar? ¿Por ahora tiene un lugar establecido para todos los encuentros? Es en, por el momento lo estamos haciendo en López y Planes, Casi Zapiola, 5.253. Y estamos, vimos que la gente se tiene que ir a la casa, regresar. Entonces, vamos a hacer un tipo de día popular, que es para que la gente se conozca, se encuentre, se vuelvan a fines. Se intercambie, continúe ahí sin tener que ir y volver. Y tener que regresar. Lo único que tienen que hacer es conectarse con nosotros. Es absolutamente gratis, porque es un club del trueque. A un número de WhatsApp, si me permitís que te den el número. Sí, sí, totalmente. Usted tiene un grupo de WhatsApp. Así de paso ya la gente se queda conectada. Claro. Esa también es la idea. Una vez que se conocieron, que participan, ya después se pueden ir intercambiando cosas entre ellos, si quieren, por el mismo grupo de WhatsApp. Decínate. El número es 3764-887731. Y hay gente, por ejemplo, de Jardín América, que estuvieron escribiendo, preguntando de cómo sería. Bueno, por lo que vemos, la gente del interior también se está interesando. O sea, que quizás puede que ustedes también lo realicen en el interior. Vamos a movilizarnos para armar también esto en el interior. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Entonces, están todos invitados a participar del Club del Trueque a cada 15 días en López. En López y Planes 52-53, Casi Zapiola. Es absolutamente gratis. Solamente deben comunicarse al 3764-887731. Pasar nombre y DNI. Y con eso, bueno, contarnos qué tipo de cosas van a ir llevando. Sería todo.